Buenas tardes. Buenas tardes. El título que le he puesto a esto es, es complicado el título también, es este Colapso Temporo-Empacial en la Imagen Virtual. El sexto dinámico. Es un título muy condensado y no muy comprensible a la vista. Se trata, como algo podremos ver, del objeto virtual dentro del predominio actual de la virtualidad y cómo este tipo de objeto se dispone de inmediatez y siempre cerca, casi sin espacio ni tiempo, mediando entre el sujeto y el objeto. Colapsándose la temporalidad en la espera y colapsándose también la espacialidad de tener que ir en busca de algo. La mirada colabora tanto en la construcción del objeto como en la forma de gozarlo. La pulsión de ver suele ser la más hábil en sortear límites y prohibiciones del otro. La cercanía de los objetos de deseo y el acceso a su voz incestuoso nos sitúa en la experiencia de pánico. Esta es la idea del título, algo de las características actuales de la construcción de los objetos, de la relación con ellos, del predominio funcional del ver, de la disminución de límites entre lo privado y lo público y de los rasgos de la temporalidad, no nos colocan en una zona donde la angustia no parece tener señal que nos prepare cuando se asoma del objeto del deseo, lo que genera vivencias de pánico y muerte. Esta llamada hipermodernidad no parece estar tan libre de angustia como el vacío optimista fómodal. Pero, ¿es cierto que hay cambios estructurales tanto en la construcción de objetos como en la circulación del deseo humano? Existen cambios epocales, económicos, sociales, culturales, que determinan cambios psíquicos en los objetos de deseo, en la circulación del deseo humano, en los sistemas de relaciones sexuales y de parentescos, en la concepción de sexualidad, en la diferencia de sexos, identificaciones, etc. ¿Son cambios estructurales o son variaciones dentro de un mismo tema? Estas son preguntas abiertas y seguramente cada uno se pondrá ahí armando algún tipo de respuesta. Pienso que algo podemos intentar decir. Son preguntas de alta complejidad, no alcanza a contener una postura, decir, claro que sí, coger que no. Porque implican diferentes campos del conocimiento. Pero disponemos de algunos elementos para pensar, algunos, no muchos. También existen obstáculos para abordar estos temas. Ahora, quiero decir algo sobre lo que digo. Yo le dije el título y le dije lo que sería el final de este texto. Es decir, empecé por el final. Por si no me da el tiempo. Porque el tiempo se puede acabar. Entonces, estoy en el momento. El final está tan cerca del comienzo. Es una trampa del lugar que nos ubicamos. Yo les decía recién que pensar estos temas tienen sus límites. Quisiera, antes de dedicarme a este tema, pensar en los límites de pensar en este tema. Uno de los límites es pensar la actualidad. Primero, ¿estamos seguros cuando hablamos de actualidad, que es realmente actual de lo que hablamos? En la época, en la característica de la época. ¿Es algo que caracteriza que diferencia esta época de una anterior? ¿O es algo que viene de otros momentos, que ha sufrido sus cambios? Son valoraciones de un mismo tema, como decía anterior, o son realmente cambios y simulaciones. Pero además, de la dificultad de establecer esta diferencia entre lo actual y lo que no es actual, está el problema o la trampa de pensar mi pensamiento en el mismo momento en que lo pienso. Es decir, para ponerme a pensar el objeto mío, el pensamiento, ¿cuáles son las características de mi pensamiento? Está determinado, y de forma inconsciente seguramente, por los mismos elementos que quiero pensar. De manera tal que pensar la misma época en que pienso y el mismo lugar tiene un lado de bronquía o de ceguera muy importante. Necesitamos descentrar, necesitamos estar espacialmente y temporalmente más lejos del objeto de investigación que lo que nos puede pasar cuando pensamos a la propia época. Y esto me parece que no es que nos impida hacerlo, creo que al contrario, es un desafío a hacerlo, pero tenemos que tenerlo en cuenta como problema de pensamiento. Por otro lado, frente a los temas de la hipermodalidad y las características de la época actual, es fácil pensar que cada momento epocal tiene características universales. Es decir, cuando hablamos de hipermodalidad, por ejemplo, estamos hablando de los problemas que caracterizan a la vida diaria y el pensamiento de los aymaras en el alto de la paz. Estamos hablando del mismo tema que pueden tener los mayas en los subúrbidos de México. América Latina tiene la variedad más grande y étnica y multilingüística que podemos concebir en el mundo actual. Y sin embargo, la gran mayoría está excluida cuando se piensa en la realidad del mundo actual. Entonces, cuando, quiero plantearlo de esta forma, cuando uno dice, a ojo de un cubero en el mundo anda por estos lados, está barriendo en general lo que tiene menos poder, lo que tiene menos valor. Y me parece que en el momento de pensarlo, necesitamos tenerlo en cuenta. O sea, esta me parece que es otra de las dificultades. No solamente con América Latina, el resto del mundo tiene todavía variedades más importantes. Bueno, y otra dificultad la tengo yo como psicoanalista, porque yo tengo un oficio de los micro. Es decir, trabajo en la singularidad con un paciente o con más, pero con los temas de la angustia de las singularidades, y acá estamos pensando en los temas macro. Para lo cual, estoy bastante poco entrenado. No, pero lo diré de esta forma. Me parece que tiene un lado de desafío también. Como le ha pasado a la historia de las mentalidades y la historia de la sensibilidad, que a través del estudio de las pequeñas cosas de la vida diaria, ha podido aportar a la historia de la vida. Creo que nosotros también, desde el lado del psicoanálisis, podemos aportarles las pequeñas cosas que observamos al pensamiento de las cosas de lo general. Bueno. En todo caso, además, quiero decir que los psicoanalistas soy, y esto sigue en mi opinión porque somos muchos y pensamos casi todo distinto, debemos estar muy atentos a pesquisar las variaciones de las estructuras de comprensión que otrora se trazaron universales. También estamos sometidos a una desconstrucción necesaria y obligada por la caída de los negarrelatos. Universales como el complejo de ritmo y las formas ideológicas que éste ha sostenido, inevitablemente, en una cultura occidental, patriarcal, declinante, falocéntrica, se ha sostenido a la chica. Desconstruir ese núcleo ideológico que estuvo en el centro del origen del psicoanálisis prolegano es muy importante para el pensamiento actual. Al menos que estar advertidos de esa función del poder en transferencia a los efectos de disponer de mayor libertad en las reconstrucciones subjetivas de cada analizante en cada momento histórico y en cada lugar. También nosotros podemos aplicar teorías y podemos simplificar las complejidades de lo que plantea en modos y en modos. ¿Qué características tiene la época actual? Salvo el tema de dificultad. Para tomar algunos puntos de referencia, puedo decir que hoy no estamos en una época de ideologías de vanguardia, de revolución de masas, de creencia en un hombre nuevo, en un futuro diseñable por pensamiento que nos espera el final de un camino de largo y de lucha. Esa era mi época. Esa fue la época de los 60, pero también fue la época de 1900, la gran revolución en esa época. En esa época, creo, no estamos. Para decir a grande rasgo algo que no es. Muchos acontecimientos históricos pueden aparecer en estas modificaciones. Yo voy a citar uno en particular, porque lo he bebido y porque me toca muy fuertemente, y que son todos los fenómenos que pasaron en la década de los 60, especialmente en el 68, en el 69, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa. Ustedes saben que hay alguna gente que dice que el grito del 68 fue un grito tonto, un grito estúpido, fue un grito que no logró establecer ninguna nueva ideología, ni pudo organizar ninguna nueva sociedad. En cierta medida, desde el punto de vista de la eficacia actual, como se piensa, uno diría que si hubiéramos querido organizar una empresa, hubiéramos sido un desastre. Ahora, quebró con casi todas las ideologías existentes, hizo fisuras en casi todas las ideologías existentes, tanto en las sociales y políticas, en las vanguardias, derechos humanos, libertades sexuales, diferencias de sexo, se tuvo prácticamente todos los temas que estamos viviendo como cambios en la actualidad. O sea, que pienso que los 60 fueron, a todo nivel, en todo el mundo, realmente un terremoto, desde el punto de vista ideológico. Claro, yo soy de esa época. También, también soy de esta época. Las descripciones del hipermodernismo destacan la exacerbación de los rangos modernos, tipo Bensky, consumo, mercado, individualismo, por hijos. Exceso. El exceso es la palabra en todo. En todos los ámbitos del consumo, coincide con los cambios de los objetos, los cambios en nuestra reflexión con los objetos. Coincide el colapso de la temporalidad, una consecuencia pérdida en la capacidad de espera, lo que apunta a una desesperación como ansiedad. Hay una cosa que decía Wolfgang, que era interesante, decía, yo no puedo esperar, porque no tengo esperanza. La esperanza me implica espera, la espera me desespera. Bueno, esta situación es la desesperación de la espera que no se tolera hoy en día y que tiene que ver con el cambio de la idea de temporalidad. Un telescopaje espacial con disminución de las fronteras en el individuo privado por un lado y lo público por otro. Un acercamiento de todos los objetos del exomundo al mundo privado, especialmente por el carácter virtual de los objetos, objetos desmaterializados, desrealizados y por un predominio de la mirada. Un exceso gozoso y una declinación de los circuitos del placer, vinculado también a la inmediatez de la experiencia con los objetos virtuales y a la declinación de la experiencia humana en el lenguaje como lo describe Agatha. Mientras la mirada moderna se orientó a lo natural, la post-ripa moderna se orienta a lo virtual, hacia las imágenes que se hallan en la llamada iconósfera, nombre empleado por Cogedese. El ecosistema cultural formado por los mensajes icónicos audiovisuales que envuelve la acción humana, basado en interacciones dinámicas entre los diferentes medios de comunicación y entre estos y sus audiencias. Pudguiría sostuvo ya, y esto fue antes de este milenio, que este imperio de lo virtual ha producido una desmaterialización de lo real, dando como resultado complejas estructuras de símbolos que impiden afirmar los hechos de la realidad recurriendo a la simulación. Curiosamente, en esa virtualidad parece hoy encontrarse la una forma de una linda realidad la verdad entre ellas. Bueno, para poder decirles estas ideas finales, él, creo que algo planteó la compañera recién en la habitación con el otro. El objeto construido es un objeto virtual y eso lo hace fácilmente disponible. No es necesario buscar demasiado para encontrar objetos. El objeto es consumible y es consumible visualmente. La visión, como pulsión, es la que más fácilmente te dude la prohibición, porque se mete en escudinia, o en el sentido de algún fardo de lo que te pense, dicha. la visión, la visión se mete y goza. Yo puedo mirar mucho más que tocar y puedo tocar mucho más que relacionarme sexualmente, pero la mirada puede atravesar los límites del otro. En este sentido, establece, ya Freud había planteado la mirada en el delito, aquel que es castigado en los ojos porque cree saber mucho. Es decir, que el castigo de la prohibición de insectos aparece en la mirada. Hay algo del goce en la mirada hoy que está muy vinculado con la nueva construcción del objeto virtual. Y ese goce establece que la prohibición no queda suficientemente establecida y por lo tanto la angustia sea masiva en el momento gozoso del consumo del objeto. La relación entre angustia y deseo es muy estrecha. Uno diría, del otro lado de la angustia uno tiene el deseo. Pero cuando uno puede gozar del objeto lo angustioso se impone casi como la muerte misma. Esto me parece que es lo que caracteriza a una de las ansiedades más típicas de esta época que es el pánico. El pánico tiene que ver con la pérdida de distancia con el objeto con un aplastamiento de lo simbólico en el momento en que el objeto se consume como objeto virtual. y en este sentido quisiera decir para terminar con una idea que tiene que ver con la idea anterior que decía Shari Daniela ¿no? Daniela que es la necesidad de poder sostener la tensión del conflicto en la tensión del conflicto que no se resuelve que no se aplasta sino que se tensa para producir para crear a partir de él es donde me parece que está el desafío de la creatividad humana mientras que ese aplastamiento cuando el otro desaparece porque se desmaterializa y desde el punto de vista de la sexualidad esto quiere decir que el otro se pierde como sujeto de deseo y queda solo como imagen de mi consumo en ese momento estaría como el mayor riesgo me parece que ofrece la misma modernidad bueno gracias